La compañía General Motors otorgó un donativo de 110 mil dólares al Colegio de Ingeniería. Es el segundo año que se da esta cantidad, ya que en el 2013 el recinto universitario de Mayagüez clasificó en la categoría de institución académica clave. Es un orgullo para nosotros estar aquí en el día de hoy con el donativo tan grande, esta vez de los 110 mil dólares, que seguimos creciendo como hemos hecho por bastantes años. Mira, eso es prueba del gran estudiantado que sale de aquí, los profesores, la administración, todo lo grande que es la universidad y lo que puede dar también a la comunidad. Mira, nosotros solamente no venimos aquí a buscar estudiantes, venimos aquí a hacer muchas relaciones y tremendas relaciones con la universidad y además ayudar a la universidad para que siga creciendo. Así que estamos bien orgullosos de estar aquí en el día de hoy. Este es el segundo año consecutivo que el donativo es tan alto. Creo que hay una especificación ahí que subieron el estatus de la universidad a Key Institution. Sí, se subió el estatus. En cuanto al ranking de la General Motors, se subió lo que se llama Key Institution, que es el nivel más alto en lo que GM, General Motors, clasifica a las universidades. Así que estamos al mismo nivel de universidades como Stanford, la Universidad de Michigan, Michigan State, MIT. Así que es un buen grupo para estar con la Universidad de Puerto Rico y estar con ellos. General Motors lleva muchos años colaborando con nosotros, siempre apoyando a los proyectos de los estudiantes y de los profesores. Y esa confianza que ellos han desarrollado y esa fe que han desarrollado en nuestro trabajo, pues nos ha hecho merecedores de nuevamente continuar en un nivel diferente de donativo. O sea que por segundo año consecutivo nos donan más de 100 mil dólares, el cual le vamos a dar un uso excelente. Todos conocemos el trabajo que hacen nuestros estudiantes cuando deciden trabajar en sus proyectos, ir a las competencias en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en cualquier país. Ellos van y siempre ponen el nombre de nuestro vecinto en alto, el nombre de nuestro colegio de ingeniería. Este dinero va a ayudar mucho a esos proyectos. Esos proyectos siempre conllevan muchos gastos de materiales, de equipo, de transportación, de viajes. Y sin la ayuda de donativos como este, estos estudiantes simplemente no podrían ir a esas competencias y poner el nombre de nuestro colegio en alto. Asimismo, el Colegio de Ingeniería recibió donativos de Boeing por 60 mil dólares, de Air Products por 57 mil dólares y de ExxonMobil, empresa que aportó 10 mil dólares. Basado en esa relación que tenemos con el colegio, pues se hace un donativo anual para ayudar a las asociaciones y a los departamentos para que puedan continuar sus actividades. Este año se ha hecho un donativo a los departamentos de civil, de ingeniería mecánica y de ingeniería química. El total del donativo es 10 mil dólares, contando los tres departamentos. Para nosotros realmente es un gran privilegio y estamos extraordinariamente agradecidos que una compañía del prestigio de Exxon nos visite para reconocer y reclutar nuestros estudiantes, contratarlos. Ellos llevan muchos años viniendo, han estado en varias ocasiones dándonos donativos para apoyar las actividades estudiantiles. Y cuando compañías como Exxon nos apoyan nuestros estudiantes, participan directamente con los departamentos en la agenda de educación alternativa, le crean oportunidades de internado de verano, los ayudan a prepararse a la transición profesional, los estudiantes se están formando mejor, se están desarrollando educación alternativa y se convierten en mejores profesionales. Para Prensa Room, en la Cámara Samuel Crespo informó Mariam Ludim Rosa.